Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que se encuentran apoyando a los familiares de Reos, quienes se movilizarán en todo lo que resta del año para demandar la libertad de los presos políticos. Bueno, en el contexto de los 75 días, en el marco del vencimiento del mandato de la OEA, nosotros estamos a la espera, ¿verdad?, del pronunciamiento de la OEA y vamos a tener una jornada cívica para el cumplimiento de los acuerdos del 29 de marzo. Otro evento de esto es que se nos ha pedido apoyar la campaña de libertad de presos políticos. Al igual que el año pasado, muchas organizaciones se sumaron a esto de libertad de presos políticos, sería el segundo año consecutivo que lo hacemos, en un marco de verdad de protesta, de denuncia. Tenemos casi 150 presos políticos en al menos 10 localidades del país, que están inclusive desde el año pasado, sería su segunda Navidad, y nosotros nos vamos a sumar a ese clamor. Hay plantones, hay piquetes, hemos visto a las madres, han querido ellas encabezar estas luchas. Algunas veces vemos que no las acompañan otros, pero es porque ellas lo han pedido. Creo que ellas tienen toda la moral para pedir la libertad de sus hijos. Ivania Álvarez también se refirió al trabajo que ha realizado la oposición en los diferentes departamentos del país. Hay esperanza, cuando nosotros nos acercamos hay esperanza porque la gente cree que la vía que hemos tomado, la cívica, la pacífica, es la correcta, pero también saben que es el momento de organizarnos. Si ustedes ven, el gobierno ha lanzado también unas propuestas de organización, porque ha visto el paso que hemos marcado en los diferentes departamentos y eso los atemoriza. Y sabemos que ese es otro frente de batalla, es la organización. Hemos visitado 11 departamentos y la gente está súper animada, se está organizando y estamos listos para dar la batalla en cualquier ámbito. Sabemos que la resistencia debe prevalecer, pero también sabemos que nos podemos enfrentar a otros procesos y que debemos de estar listos. En ese aspecto hemos avanzado mucho. Nosotros creemos que esta gran coalición debe venir de abajo, ¿verdad? No deben de ser solo los partidos, organizaciones, debe de ser la gente. Y en ese aspecto la organización es fundamental. La gran coalición soñada viene de los barrios, viene de los departamentos, de los municipios. Y yo creo que la gente está lista, está organizada, está unida, está firme en el propósito. Creo que más bien los que atrasan los procesos somos los que estamos más en reuniones y demás. Yo creo que la gente está lista, está dispuesta. Ese es el mensaje que nos han dicho. Nosotros estamos dispuestos, estamos listos, estamos organizados. Y nosotros sabemos el gran poder autoconvocado que ha tenido esto. Y la gente solo es de llamarla, ¿verdad?, para enfrentar otros procesos. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos caminando muy bien. Para Noticias 12, Castalia Zapata.